Ya están listos los resultados de un estudio en referencia a vuelos con destino al Caribe desde el suroeste de la Florida. El Instituto Hispano de Hodges University y la Cámara de Comercio Hispana del Suroeste de la Florida trabajaron en la iniciativa con la Autoridad Portuaria del Condado Lee. Hoy Carmen Rey, directora del Instituto, nos cuenta en exclusiva aquí en The Latinos al Día los resultados de este estudio. Carmen, gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos seguido este estudio desde su inicio, años atrás, cuando estábamos invitando a nuestros televidentes a que formaran parte de esta iniciativa, de este estudio, que se cumple por primera vez en el suroeste de la Florida y que tiene noticias positivas y estamos ansiosos que nos cuentes cuáles son esas noticias positivas para nuestra comunidad. ¿Qué reflejó el estudio? Bueno, quiero darte las gracias primeramente por la invitación y a los televidentes por participar en este proyecto tan importante para el área de nosotros aquí en el sureste de la Florida. El estudio indicó lo que sabíamos todos, que hay una comunidad que está interesada en este servicio, no solamente porque es importante mantener vínculos con familias que tal vez viven en el Caribe, sino también por la parte de negocio. Comercial, mantener entonces nuevos vínculos comerciales con otros destinos en el mundo para que la actividad comercial en el suroeste de la Florida también aumente. Así es, así es. Así que yo creo que nosotros cumplimos nuestra meta de recopilar esta información y ahora está del aeropuerto darle seguimiento. Hay conclusiones importantes de este estudio. Por ejemplo, ¿cuál es el aeropuerto que más utilizan los residentes del suroeste de la Florida para viajar al Caribe? Había una percepción que podía ser el de Tampa, me comentabas tú, pero la percepción es incorrecta y es otro el terminal que se utiliza y no es Miami tampoco. No es Miami ni es Tampa como yo pensé, ya que cuando yo viajo a Puerto Rico, este es el aeropuerto que yo utilizo, es el de Fort Lauderdale y sabemos que, y a través del estudio vimos que las personas sí están interesadas en el servicio y están dispuestos a pagar un poco más, ya que no tendrían que viajar a Fort Lauderdale, por ejemplo, si vienen de un viaje cansados y tienen que ya estar en un carro por dos horas, hora y media, a llegar a sus casas. Así que me sorprendió a mí y eso es lo bueno de estos estudios. La aceptación de una frecuencia desde Fort Myers, ya sea al Caribe, a Puerto Rico, a República Dominicana, es alta de acuerdo con el estudio. Es muy alta. Yo creo que el aeropuerto se ha dado cuenta de que estas comunidades siguen creciendo en nuestra área y como expliqué anteriormente, sabíamos de alguna manera que este sería el interés y estos serían los lugares, pero ya la información concreta nos dice que sí que deberíamos seguir. La inquietud que tenía la autoridad portuaria del Condado Lee era esa, que no habían estadísticas que fundamentaran ese pedido de la comunidad y ahora las estadísticas están allí. Así que la bola está entonces en el campo de la autoridad aeroportuaria del Condado Lee que deberá entablar las negociaciones directas con las aerolíneas para concretar este sueño de muchos de tener este vuelo directo hacia el Caribe desde Fort Myers. Así es. Esperamos que ellos en poco tiempo, si se puede, entablen este servicio porque yo creo que no solamente sería beneficioso para nuestra área aquí económicamente, sino también para el Caribe. El estudio también habla de destinos, destinos que hay interés entre la comunidad hispana del suroeste de la Florida. ¿Cuáles son esos destinos? Bueno, además de Puerto Rico y la República Dominicana hay mucho interés en viajar a Cuba, mucho interés a Venezuela, Colombia. Yo creo que si tenemos este servicio directo, yo creo que va a abrir las puertas para otras oportunidades. Esa puede ser la puerta de entrada y en referencia a Cuba. También informamos a nuestros televidentes en emisiones anteriores que el terminal del suroeste de la Florida será uno de los 12 en todo el país que tendría la posibilidad de ofrecer un vuelo directo a Cuba. Y el estudio también ratifica que hay entonces interés por parte de nuestra comunidad. Definitivamente. Estos resultados se van a presentar el próximo 5 de agosto, por eso decíamos que es una exclusiva desde Latinos al Día de Azteca América en el suroeste de la Florida, en una actividad abierta al público. Cuéntanos y extiende una invitación a nuestros televidentes porque es importante que también estemos allí para dialogar cara a cara con los miembros de la Autoridad Portuaria del Condado Lee, también los comisionados y las autoridades que estarán allí, incluso que vienen de otros países, para ratificar la importancia de este estudio. Así es. El 5 de agosto vamos a presentar estos resultados. También vamos a tener una representante del aeropuerto local que nos va a hablar de las posibilidades, cómo podemos seguir apoyando este proyecto. Y creo que también es bien importante que los televidentes sepan que vamos a tener representación del Caribe, que también nos pueden dar su punto de vista, que es bien importante en este aspecto. ¿La actividad es abierta al público? Es abierta al público. Si están interesados, pueden comunicarse conmigo. Los boletos son 35 dólares y es para seguir apoyando este proyecto. Para finalizar, en este tema, felicitaciones. Es un logro de Hodges University, es un logro de la comunidad en general, es el primer estudio de esta naturaleza que se realiza, si no estoy mal, y de ahí su importancia de demostrar que los hispanos y el Instituto de Hodges University está aquí para hacer cosas positivas que demuestren que los hispanos en el suroeste de la Florida contamos y queremos formar parte activa de la economía en nuestra área. Así es, y queremos que sepan que el Instituto es un mecanismo a través donde podemos ofrecer y compartir esta información. Hablando de las iniciativas que ustedes han cumplido este verano, también se ha metido a un gol, como decimos nosotros en el lenguaje periodístico, en referencia al café Hablemos. Esta iniciativa que hemos promocionado en el programa también y que ha tenido una gran acogida en la comunidad y es la reunión para hablar español, para que los americanos practiquen el español con los nativos. Así es, hemos tenido un grupo de estudiantes voluntarios que han trabajado con personas en la comunidad y también con las personas que trabajan en Hodges para mejorar el idioma, el español que saben y mejorar lo que han aprendido. Así que hemos podido ofrecerle este servicio a través del Instituto gratis a la comunidad y ya fue un programa piloto, así que lo vamos a comenzar de nuevo en otoño, pero tenemos dos reuniones que nos quedan, agosto 12 y el 19 de agosto en Hodges University en Fort Myers. Carmen, gracias por tu compañía y por estar con nosotros y traer noticias positivas para nuestros televidentes. Para los interesados en esta iniciativa, esta entrevista estará disponible a través de nuestro sitio en la red. Participe de este proyecto que se cumple en su comunidad y que depende de todos nosotros, que sea una realidad tener un vuelo directo desde el aeropuerto de Fort Myers hasta un destino en Latinoamérica o el Caribe, que sería la primera puerta de entrada y ahí las puertas se abrirían a cualquier otro país. Vamos a la pausa en el programa, pero al volver con el verano podemos disfrutar de las maravillosas playas. Hoy le presentamos un paradisiaco listado. Hablando de destinos en el Caribe, bueno, nosotros estaremos hablando de destinos en nuestro estado para que usted no tenga que salir del país. Pero ya regresamos con esto y con muchísimo más. Gracias.